Señoras y señores, el 20, 21, 22 y 23 de marzo a las 22 horas, o'clock, el señor Cacho en la aventura. Que estará en Cabo Paz. Hola, Lagarto querido, ¿cuál es la verdad, Cachito? ¿Tenés peine? Tienes peine, sí. Tengo el peine acá. ¿Cómo anda, Cachito? Bien, contento. ¿Estás calentando motores? Sí. Para el Teatro del Lago. Muy bien. Sí, pero hoy he quedado con un poquito de ganas de teatro. Te quedaste con el gustito. La tenencia del teatro, Cacho, del verano. No solo vos, el público también. El público también. Ah, gracias, qué lindo. No, pero además elegiste un teatrazo del lago, ¿qué? 888. Usted que nada más, nada más. Y yo tengo historia ahí. ¿Sí? Claro. Tengo, soy de la época de las 1100. Éxito total, manda en giro, decía. De cuando tenía 1100. Tenía 1100. Yo de la época de 1100, 1200, sí, con el marimón. Con el minguito. Hice el hombre del año yo ahí. No sé, que ha sido una semana que estábamos buscando el nombre y dice, pero es muy importante este teatro. Dice, mirá, dice, acá estuvo Susana Jiménez con la mujer del año. Le digo, bueno, ahora voy yo con el hombre del año. Claro. Exactamente. No sé si es el nombre. Dice que el hombre del año. Quince días que estábamos buscando el nombre desenfederado. Y vos decís que yo iba a hacer Cacho Diet. Cacho Diet. Y en la televisión estaba Tato Diet. Tato Diet. Y tiraron un poquito la bronca. Ah, claro. Claro. Bueno, pero me decía el abogado, Cacho es mi nombre. Claro. Y Laia es de genérico. De genérico, claro. Laia es de genérico. Le digo, pero es que hay tanto problema con Cacho Diet. Ponele Laia. Cacho Laia. Cacho Laia. Cachito Laia. Hay gente que todavía me dice Cacho Laia. Cacho Laia. Te salió cuando te salen así de la inspiración. Pero acá yo iba a hacer un espectáculo y la vaquita me sugirió La Garchila. La Garchila. Ah, qué bueno. La Garchila. La Garchila es muy pegadizo. Es muy entrador el nombre. ¿Cómo lo ve? Es muy entrador. Es una mezcla. Claro, claro. Porque a veces te pega en el palo y no entra. Es muy entrador, ¿no? Una mezcla de lagarto con mochila. Claro. Es para presentar a los colegios. La Garchila. Con la vaca al hombro. Con la vaca al hombro. Sí, Cachito. Es espectáculo nuevo, entonces. El espectáculo que tengo de gira, acomodado un poco para el teatro, con músicos invitados. Y la intención es juntarnos y estar contentos. No es poca ambición hoy. No, no es poca. No es poca, no es poca. Y estamos viendo de hacer la vacación en julio también. Ah, bien. Ahora un verano a full, Cachito. Un verano impresionante. Estuviste de acá para allá como aprendí de mozo, digamos. Como galleta en poca vieja y me voy a caer por un lado para otro. En todos los festivales, Cachito. Estuve en todos los festivales. Gracias a Dios. Y volví a mucho. Y hay mucho que volví 20 años después, 30 años después. Es buenísimo. Estuve en el festival del Lechón de Chancho, decía un amigo. El Lechón de Chancho. El festival del Lechón en el Baño de Soto. Ah, en Baño de Soto. Hay 40.000 personas. Es un pueblo de 700 habitantes, una cosa así. Una exageración. 1.000. 40.000. No, no sabés lo que era la alegría de esa gente, la euforia de esa gente. Yo compartí la noche con Galleguillo. Ah, con Cachito. Que también, viste cómo la pone la gente. Sí, sí. La pone allá arriba. Pero qué lindo. Llegó un acierto el hecho de los festivales y no el teatro este año. Sí, que ya. Está muy fría esta página. Ay, no. Toma la voz, te la cambio. Te agradezco. Ay, ya. Siempre haces lo mismo, Cachito. Sí, Cachito. ¿Y Semana Santa vas a estar también en Carlos Paz o no? No, no sé. Porque tengo algunas cosas yo con Semana Santa que no me gusta trabajar para Semana Santa. Más familiar. Pero es una cuestión de creencias personales. Yo soy cristiano. Entonces no... Me veo por ahí. Está bien. Pero... Y no sé cómo cae... Cae el cabrón. El día de la semana. 3, 4, 5. Y yo cumplo año ahí. Capaz que no estoy trabajando todavía para Semana Santa. A ver. Yo hasta después de mi cumpleaños no... No, no, no trabaja. Estamos ahí. El 7 de abril es mi cumpleaños. El 7 de abril. Entonces ya arranca después del 7 de abril. Yo lo arranco. Sí, nos acordamos. Me dijo mi mamá una vez que en paz descanse. ¿Qué andan haciendo mi hijo? Dice que fui a Cruel Eje. A tomar la teta que mi mamá me lo sobe el lomo un rato. Ya se lo va a pasar. Y se me pasaba. Me dice, ¿qué andan haciendo mi hijo? Le digo, no, le he venido a descansar un par de días. Y le dice, ¿qué está cansado mi hijo? ¿Qué está cansado mi hijo? Pero me lo dijo con una inocencia así de las madres. ¿Viste? Con mucha dulzura. Esto no era trabajo. O sea, el Alberto que yo a los 14 años ya me pagaba. La Chueca Vera me contrató para hacer una fiesta para viajes de estudio. Sí. Que hacían matinee. Matinee, matinee. Y me dice, ¿cuánto me cobraría? Porque era de cruel Eje, la productora. Y me dice, ¿cuánto me cobraría? Y eran 4.000 pesos. Serán 500 pesos de ahorro. 500 pesos de ahorro. O sea, ahora, sí, no sé. Pero era muchísimo dinero y para la economía de mi casa, de mi familia, era una fortuna de dinero. Y a los 14 años. Sí, sí. Y, no, sí, eran como 1.000 pesos por ahí, ¿no? De hoy. Y mi mamá, cuando yo venía de noche, me olía. A ver si tenía a la hora tabaco, alcohol, ¿viste? La vieja controladora, ¿viste? Y me bolsiqueaba, ¿viste? Me echaba los bolsillos y me encontraba plata. Y un día mi mamá, con la voz cortada, así los ojos, inyectaba en sangre, me dice, yo lo único que le voy a decir, mi hijo, que lo ajeno dura poco. Ella creía que iba a lo ocho, abriendo. Bueno, ¿sabés qué? Yo le dije... Yo te tenía fe con él. Le digo, no, mamá, usted sabe que a mí me pagan, mamá. El único que le atutió siempre a mi mamá fui yo, a Antonio, le decía. No, Antonio, le digo, te juro, a mí me pagan. Y sé, soy una vieja loca, yo me va a hacer creer que le andan dando plata para que hable boludez. Estoy indicada, estoy indicada. Y no, no, no sé si ella alguna vez tomó dimensión de qué hacía yo, de dónde estaba. Y tenés 14 años y 14 años. Por suerte, yo tampoco a veces tengo la dimensión de qué represento. Esto para mí representa una forma de vida, un estilo de vida, una elección. Yo decidí vivir así y de esto. Y ahora, bueno, como que hace un tiempo que no me cortan la luz, pero... No ha sido fácil. Porque es que yo te he dado con unos zapatazos, a mí me gustan mucho los zapatos, todos unos zapatazos, pelucentes y misioneros. ¿Cuántos te habrán encontrado estos zapatos, Nero? 35 años. Claro. Todo lo que tengo me costó 35, 40 años. Claro. Y ahora, como que está fácil, yo llegué a hacer pasar un desalojo, lo tuve que hacer pasar como una mudanza, eran las 10 y media de la mañana, todo el barrio y las puertas, en Alta Córdoba. Y gritaba el oficial de justicia, nos vemos allá, despacito, yo tengo la llave, sí, sí, nos vemos. ¡Anda ahí! ¡Sí, me fui! Toma, que me iba a ir allí, de noche, con los vuelos, en un retrojero, no, de día. Y en una camioneta a cero kilómetros, me lo llevé a ver. Cacho, y después de haber experimentado, bueno, ya un montón de maneras, de modalidades de trabajar, ¿volverías a trabajar en alguna compañía en verano, en Carlos Paz, como te tocó trabajar, bueno, con otros famosos de Buenos Aires, con productores de Buenos Aires, o te parece mejor y te sentís más cómodo estando así, solo, con un show propio? Le decía, recién he tenido una elección, yo elijo, si se dan las condiciones en el teatro de que yo pueda hacer lo mío, bárbaro, pero con otra compañía, es un tipo muy difícil. ¿Sos más solitario? ¿Cómo te definís? No solitario, tengo convencimientos y tengo convicciones al respecto del trabajo y de las condiciones de trabajo que por ahí se enemistan con las intenciones o con las ganas o con la forma de trabajar de algunos productores. Yo, vamos a hacer tres, perdón, vamos a hacer tres funciones, ¿no es cierto? Yo a veces discutía con el Marimón, ¿por qué la segunda? Y la llenábamos la segunda también. También la llenábamos, llenábamos la primera y la segunda, ¿viste? Entonces, yo hice tres funciones, ¿sabés dónde? En el Teatro Maipú, acá en la calle Maipú, con silla de plástico naranja. Un sábado de la noche hice tres funciones. ¿Y estábamos? Solo. Nosotros te fuimos a ver en debut porque estábamos en el libro en aquel momento. Y yo hice tres funciones, pero entonces yo voy a decir, tenés una sala de ocho a ciencias, llena la primera función, setecientas la segunda, quinienta la tercera, pero tenés ciento treinta en la primera, sesenta en la segunda y diecisiete en la tercera. Claro, una completa y ya. Es la gracia del esfuerzo, ¿viste? Porque te pagan un dinero y entonces, me parece bárbaro, aleluya, que les vaya bien, todo bien, pero yo no entro en eso. Claro, no cuenten conmigo. No, no, por nada, porque necesito estar contento para hacer mi trabajo. ¿Y qué piensas, Cachito, del humor que se hace, por ejemplo, en Buenos Aires, en los programas como el de Tinelli, ¿te hace reír ese tipo de humor así, más aforteño? ¿Sabés que no veo Tinelli? Bueno, pero más zarpado que... Estoy loco, este... Sí, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el programa? Cinco edificados. Mentira, cinco edificados. Qué locura, pero a mí me sorprende esa locura. ¿Pero te divertís con eso o no? Me hace, me causa mucha gracia, porque me sorprende. Yo fui a ver muchos espectáculos este verano en Carlos Paz, por suerte, y me hizo reír muchísimo Reinhold, ¿sí? Sí, Diego Reinhold. Uregu. Uregu. Me gustó mucho la estética del escenario. Es algo que yo siempre tenía en la cabeza, esa estética. Y cuando yo hablaba de esto hace 15, 20 años atrás, me decían que estaba loco. ¿Cómo lo decían? Me gustó esa estética. El tipo está todo el tiempo arriba del escenario. Y tiene dos hipnotos que lo acompañan, que no gozan de grandes nombres, de grandes... Le rompen. ¿Cómo? Le rompen. ¿Cómo? Le rompen. Son unos astros los tipos que laburan con él. Pero laburan todo para lo mismo, para el público. Y Reinhold me sorprendió con estupidez y con las cosas que a mí me hacen reír, que nos hacen reír acá, que decimos chistes estúpidos y nos reímos porque de verdad que eso... Porque si un tipo empieza a contar un cuento y yo sé cómo termina, es más, sé cuál es el cuento que contás después y el de después y con cuál cuento va a cerrar. Entonces necesito que me sorprenda el humor. ¿Y lo viste a Nicolás Escarpino en Estrabaranza? No lo vi, pero lo conozco y me gusta. Lo conozco allá hace unos cuantos años, creo que debutando en Carlos Paz. Me encanta ese pibe también. ¿Qué repercusión tuviste de la película, de la peli? Sí. Me encantó. ¿Esa faceta de cine? ¿Cacho actor? Tengo que hacer el pasaporte. Me quedan lejos, canes. ¿Cómo hubo unos comentarios en la peli? Estuvo muy buena crítica. Para mí fue una muy buena experiencia. Para mí fue una experiencia y que le repetiría con todo gusto. Ahora ya, allá atrás, lejos, hace un tiempo, me encantaría repetirla. Si se dieran estas condiciones, me trataron con mucha seriedad, con mucho respeto, había mucho profesionalismo y por sobre todas las cosas, me trataron... Yo sé que todo el tiempo estuve pensando que era una joda. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque, viste, me abrace, te arrime y me dice, qué bueno que aceptaste trabajar con nosotros. Qué buen, qué bien que la vamos a pasar. Y yo digo, ¿dónde está la cámara, viste? Porque digo, no joda. No joda. El bicho goma, por ejemplo, me hace reír mucho, aunque por ahí se apropia de alguna rutina. Que a mí no me jode, porque el humor es de todo y es de nadie. Así me dijo una vez. Bueno, pero si te copian, Cachito, será porque sos muy bueno. Si te invitan, vos tomas la misma buena organización. O por ahí lo que yo digo es una buena propuesta, no me jode en absoluto, me divierte, me gusta. Y hay algunas cosas que me gustan y unas cuantas que no me gustan. No es el programa que veo. Aguantame un Cachito que me llama ahí el móvil. Eso de Cachito, el quito de comprada. Dale, Carolina, dale, dale. Adelante, chiquita de Dios. Hay que preparar toda la chiquita. Muchas gracias, Cachito. Estamos en el final del programa, pero tenemos que invitar a la gente para... Yo estoy bien. 21, 22 y 23, ¿no? Yo estoy de hace rato ahí en su disposición. Yo ya lo sé. Entré cuando usted me pidió la garganta. Exactamente. Yo estaba siempre listo. Exactamente. Nosotros sabemos que usted está siempre ahí. Como un Boy Scout. Cachito, me decís que va a estar con músicos, con músicos invitados. Con músicos antiguos, sí. Algún día tendría que hacerlo con no invitados. No, es que habría que pagarle. Que cae el que quiera. Habría que pagarle. Algunos tienen problemas con la FIP y todas esas cosas. Son todos bien en calidad de invitados y por ahí algo traen. Sí, por supuesto. Nos acordamos de vos en estos días y pensamos que eras el tipo más limpio de la Argentina. Porque como vos salís cuando llueve... Claro, te gusta de su verano. Lo otro día se bañaba con la chiquita en el patio. Con todas las que lluvias de verano. Y me gusta salir así. ¿De nudo? Porque salís de nudo vos. ¿Salís de nudo? ¿Cuando llueve? Claro. Ah, mire vos. Y bajo a Leo también. Así como el bombo. Como un ritual. Lo regaló el chango Daniel Barrio Nuevo, el hermano del rally. Del rally, sí. No era un bombo leguero. Era un bombosaurio. Hace como 30 años que me lo prometió. No llegaba nunca. Se ve que lo traí rodando el bombo leguero. Y entonces a la siesta así ya cuando se nubla es como un ritual. ¿Viene decir usted? Sí. Que no se malentiende lo del ritual. Por supuesto, como una costumbre, sana costumbre. No está peleada ni enemistada con nada que corresponda. Sí, tres y media. Tres. Cuando está nubladito así como ayer, yo saco el bombo. No me viene. ¡Ay! ¿Y desnudo? ¿Y desnudo? Y no, tengo para previo a la lluvia, tengo un boxeo con dibujo animado. Queremos un video de eso. No, no, no. Queremos que alguien te filme. No, no queremos tener esas filmaciones porque después se pierde, caen en manos y necrupulosos. Y entonces, soy de salta y hago falta. Y hago falta. ¡Ay! Los vecinos. Todos quieren que me muera. Ahí se siente a los vecinos. Sí. No. Bueno, dale, ponemos la pausa y volvemos con cancha. Dale.